El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y el representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar, hará seguimiento a los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad con el Presidente de la República. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar, participó en el Consejo de Seguridad, donde se analizó toda la parte productiva del Departamento de Arauca y la inseguridad que se está viviendo en esta región del país. Bueno, lo importante es que se tocaron temas variados, además del tema de seguridad, se tocaron todos los temas que tienen que ver con la parte productiva, se llegaron a unos compromisos, un acta que se hará conocer y unos compromisos entre otros, el más importante que es tomar control sobre el río Arauca, que ese río Arauca es el que permite el contrabando, ese contrabando es el que permite el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, en este caso la FARC y el ELN. El líder político también aseguró que se puso en conocimiento al Presidente de la República los bloqueos de vías y algunas pistas clandestinas. Se le puso en conocimiento al Presidente que la vía departamental Arauca, Arauquita, Saravena, TAME, está siendo bloqueada de manera continua, se le puso en conocimiento también sobre la posible existencia de unas pistas donde se está traficando con drogas en el sector de Cravo Norte, también en la Virgen, Uriepe, se le puso en conocimiento también la existencia de la extorsión por parte del ELN, y en esos temas de seguridad hay un compromiso inexorable por parte de la Fuerza Pública de continuar con las capturas que se vienen dando, pero arreciar o incrementar los operativos para poder darle la tranquilidad a los araucanos y volver a traer una confianza inversionista que requiere nuestro departamento para salir adelante. Según el representante de la Cámara, la mayoría de los alcaldes solicitaron el incremento del pie de fuerza en sus municipios. Bueno, dentro de las grandes solicitudes que hicieron los alcaldes, eso, cada uno tuvo la oportunidad de poner sus necesidades y estamos a la espera de unas reuniones que se van a hacer acá de manera continua para que la Fuerza Pública encargada en la jurisdicción sea la que le dé los resultados al presidente y al ministro como quedaron comprometidos. El Gobierno Nacional tiene compromiso con el Departamento de Arauca, aseguró el líder político. Si hay compromiso del Gobierno Nacional por Arauca, hay un compromiso que se nota con las capturas que se han venido dando, hay un compromiso que se nota con la forma como han venido a operar y ya también la Fuerza Pública ha desplegado su capacidad para poder bien darle la tranquilidad a los araucanos. El representante de la Cámara le hará seguimiento a los compromisos que se adquirieron en este Consejo de Seguridad con el presidente de la República, Iván Duque. ¡Gracias!